Y la bancada de encuentro por Guatemala exige a la Fiscalía de Lavado de Dinero del Ministerio abrir una investigación penal contra los integrantes de la Federación de Fútbol y la Selección Nacional de Fútbol por el arreglo de partidos. Este es el tema que ha generado política. Vamos con la información entonces. Porque sí, efectivamente. ...de que ellos puedan estar realmente involucrados en algo, respetándoles su derecho de DPS y su presencia de inocencia, y como fiscal, en la Fiscalía de Lavado de Dinero nosotros no invitamos. ¿Por qué otra Fiscalía no ha invitado? En la otra de las demás Fiscalías, solo como a Lavado de Dinero nos invitaron, tenemos que tener miedo. Entonces, en cuanto a nosotros, nosotros sí nos enteramos, como le decía, pero tenemos el detalle. Pero vamos a entender que el MP no ha dicho nada. Creo que la declaración de varios jugadores, donde se le dice, ellos señalan a otros que nos invitaron y que corrió dinero de por medio en estos partidos es suficiente. Y ha corrido el rumor que ha sido entre 20 y 30 mil dólares lo que les pagamos por cada partido.